Ahora te paso el micro este, ¿vale? Primera temática, ponme el instrumental. La primera temática es... Andalucía, ¿ok? Todo el mundo da la entrada. Se lo damos en tres. Me sale Andalucía en un free. Me toca contra ti y entras en crisis solo. Me siento el cantar del mío cir. Te voy a decapitar al igual que un visigodo. Son tres patrones, me la suda, loco. Estoy sleeping, no, bro. Mis ojos la oscuridad de Silent Hill en mi alma. Es Billy Biholo. Me he trabado, me la suda. Mira cómo clavo, hermano. La verdad es que antojo. Esos raperitos se creen Diddy va a vivir. Le tiran su frío a un Issy flojo. Este es un tonto, yo me lo bebo de ponche. Damn, bang, sueno de oro al igual que un roche. Un ferrero roche, no busquen roche. Mi brillo brilla más que la alambra por la noche. Y ni me conocen. Yo soy el único que así lo hace firme. El único que tira bandera y nunca se rinde. Dando un paso en firme. Este es como Huelva. Para nosotros no existe. Así que qué tal si te adueñas. De esta ciudad mi gente me quiere. Yo soy su peña. Conmigo se colocan como sueña. Pues yo soy sinónimo de la feria malagueña. Sí, perfecto. Cambio de temática. NQP. Taker, la temática es raperos muertos. ¿Ok? Se los damos en tres. Yo. De raperos muertos. Respeto a esos señores. Respeto a sus líricas y a sus composiciones. Hay raperos que mueren incluso cuando son joven. Y tú vas a morir como sigue haciendo flexiones. Eres tonto, no lo ves pa. Sueno demasiado fresco fumándome un trespa. Me voy a una vespa. Este lo conecta. Acabas tú muerta. Utankan sin la abeja. Estoy en la cárcel sin la reja. Incluso hasta los rappers muertos y chillos festejan. Estoy mirando tras la reja. Mi alma es como Tupac. Tras el sol se refleja. Tú eres Tupac. Obviamente porque todas tus disputas sobrevaloradas. Más bien me recuerdas a X. Porque tus letras me dan pena. Y el Taker te deja la cara marcada. Hermano, tú eres un enclenque. Me parece que tú eres muy prepotente. Me siento Cartier confeccionando en París. Y te juro que hoy te coloco una gema en la frente. Última. Hermano, quieres darle tú. Estos raperos de hoy en día son del Boss. Vuestras metiquitas no son competición. Me recuerdan a un dito entrando dentro del Brock. ¡Tiempo! Tiempo, tiempo, tiempo. Ya está la temática de Taker. Siguiente ronda es un kickback. ¿Qué quiere decir? Taker le hace una pregunta en una frase. Tú contestas en tres. ¿Vale? Cuatro entradas cada uno. Empiezas preguntando tú, contestando tú. Vale, para allá. Yo, what's up? Un ruido toda mi peña. Un ruido toda, toda mi peña. ¿Alguna vez has utilizado una cámara? Obviamente cuando me graban en Málaga. Tu boca tan solo me hace gárgara. No amago, soy un mago. Disparo a los Thiago Alcántara. ¿Qué pasa con Paco Alcácer? Pues que me la suda que se enteren tarde que soy como Paco Alcácer. No me quiere nadie, pero decido el partido entrando en la segunda parte. ¿Eres consciente de que voy a remontar? Obviamente no te lo creerás tú solo, man. Porque si tú de verdad te piensas que vas a ganar o estás puesto de M o de MMDA. ¿Me estás escuchando o estás rapeando solo? Obviamente si quieres cojo y te hago los coros. ¿No ves que eres muy malo, que eres demasiado mongolo y te vas a ir sin cabeza? ¿Complejo de Lipi Hollow? ¿Qué quieres que te pregunte? Lo que quieras ya lo suben a YouTube. A diferencia de ti, yo no tengo la mulequilla. Repito, obviamente, entre veces y te mollo y te hundes. ¿Cómo has hecho para todavía no tener puntos? No lo sé, porque yo no he trotado el mundo. Pero tengo los sueños y vengo sin pertenencia. Porque ando por tus carnes al igual que un vagabundo. ¿Cuál es tu récord de flexiones? Hacerme 10 y hacerlo en varios callejones. Te mato a ti y provoco tantas violaciones que me siento James Damer cuando entro competiciones. ¿Quién es James Damer? El pavo del que tú siempre te compras los disfraces. Porque siguen las modas y cuando vas a la fiesta nada más que tiras menores para ver si te las hacen. ¡Tiempo! Tiempo, tiempo, tiempo. Ruido para NQP y para Taker. Bien. Deja el micro ahí, Taker, tío, en la mesa. Me lo dais en 3, 2, 1. Pasa NQP. Mucho ruido para los dos, por favor. Notos por favor. ¡Bauta! 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 Bauta! Bauta. ¡Bauta! Bauta. Bauta. Gracias por ver el video.